Hola Cristian, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias. Cristian, ¿qué estás viendo del mercado desarrollista de Córdoba? ¿En qué están haciendo foco ustedes? Bueno, particularmente nosotros como desarrollistas trabajamos con un segmento y un nicho de mercado muy específico. En nuestro desarrollo lo vemos con optimismo. Es un público objetivo que está, tiene la necesidad y nosotros creemos que compatibilizamos esa necesidad con el producto que estamos desarrollando. ¿Qué están desarrollando fundamentalmente, puntualmente? ¿Qué foresta? En este momento estamos iniciando los primeros movimientos de suelo del segundo producto, ya venimos de haber terminado pacífico y entregado en tiempos. Empezamos con Foresta. Foresta es un desarrollo que conceptualmente lo que nosotros buscamos es satisfacer la necesidad de un público que se encuentra en una etapa determinada de la vida, que quiere sostener su calidad y las prestaciones que tenía en su inmueble, que aún habita, pero buscando por ahí ir a dimensiones más chicas. Foresta básicamente lo que ofrece es departamentos amplios, creemos con una tipología innovadora en el mercado, que es tipología americana, donde vos tenés un núcleo central social, donde está la cocina, está el comedor, y las habitaciones están a los laterales, lo que te da una intimidad particular. En el caso de Foresta, los departamentos son de dos y tres dormitorios, en este caso, dependiendo la cantidad de dormitorios, de qué lado o de qué ala del departamento van a estar. De un lado está la suite, del otro lado uno o dos dormitorios. ¿Qué cantidad de unidades va a tener Foresta? Foresta, la primera torre... ¿Cuántas torres van a ser? Van a ser tres torres, ¿sí? Estamos iniciando el trabajo ahora de la primera torre. ¿Ubicadas en...? En Valle Escondido, que creemos que... ¿Al lado de Pacífico? Al lado de Pacífico. Creemos que Valle Escondido tiene la particularidad estratégica en uno de los atributos que nosotros consideramos más importantes, que es la seguridad. Es un sector donde ya de por sí es seguro, por cómo está dispuesto el tránsito. Qué crecimiento tiene Valle, ¿no? Sí, 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 está horrible, está horrible. Y a su vez le sumamos el plus de la seguridad del condominio. Entonces creemos que en la macro de los desarrollos, la zona de Valle Escondido tiene ese atributo favorable en relación a las otras propuestas. Y dentro de Valle Escondido, bueno, ahora estamos desarrollando Foresta con un plazo de entrega julio 2025. ¿La primera torre? La primera torre, sí. ¿Cuántas unidades en total? Tres torres de 31 departamentos cada torre. O sea, 93... 93 departamentos, sí. ¿Con amenitis? Con amenitis. Amenitis que nosotros los pensamos optimizando el tema del mantenimiento. Para nosotros es fundamental que verdaderamente los amenitis que se ofrecen se usen. Entonces eso nos lleva a una optimización de costos, por ende trasladado a las expensas que va a pagar el propietario. Los amenitis son un solarium húmedo en cada torre, que eso es privado de cada torre, la pileta del condominio, y también ofrecemos Zoom, tenemos Zoom individuales por cada torre. Que eso está pensado básicamente para la tranquilidad de la gente que vive. En esto nos apoyamos mucho en administradores, y por ahí un punto crítico suele ser los salones dulzos múltiples, grandes, donde terminan generándose eventos que por ahí van en contra de lo que nosotros buscamos ofrecer, que básicamente es el contacto con la naturaleza, la tranquilidad, la seguridad y el confort con departamentos de primerísima calidad constructiva. ¿Está apuntado a un público usuario final o por ahí para el inversor? ¿O ambas? Hoy la demanda va más por el consumidor final, el que va a ser el propietario, lo que no quiere decir que no haya inversores que están comprando oportunidad en este momento, por ejemplo en el caso de Foresta, que estamos iniciando... En Pozo. Exactamente, en Pozo. Pero fue como mutando, y esta experiencia la fuimos transitando con Pacífico, de que el que más demanda es el consumidor final, el destinatario del uso del departamento. ¿Y cuál es el perfil de ese usuario? Y es, a ver, es un segmento que se le suele llamar generalmente nido vacío, donde se encontraba viviendo en una propiedad con ciertas características de confort y de necesidades muy satisfechas, y busca achicarse debido a que los hijos ya han transitado su vida personal, y esos espacios a los que estaban acostumbrados a moverse, hoy ya les resultan grandes. Hay gente que está en esa situación, en este momento, y hay gente que está proyectando ese momento. ¿Todas las operaciones en dólares, Cristian? En dólares o en pesos. ¿En pesos? Sí, o en dólares o en pesos. ¿Cuál es la similitud entre Pacífico y Foresta? ¿Son hermanos, son primos hermanos? ¿Cómo podemos...? Porque van a estar al lado, o sea, van a convivir. Exactamente. Creo que la similitud o la característica que los vincula, independientemente que como desarrollistas somos los mismos, inland, es esto de que prime el contacto y lo amigable con el entorno y la naturaleza. Foresta, por ejemplo, tiene 203 árboles inventariados, que van a formar parte de un pequeño bosque interno que va a tener el condominio. Entonces, esa característica para nosotros casi que es un concepto del producto, que sea amigable con el entorno, que reúne ciertas características de tranquilidad. Vos lo ves en el desarrollo en sí, el retiro que nosotros tenemos, y ahí me voy más específicamente a la oferta que puede haber en el mismo Valle Escondido, los retiros que tenemos nosotros del boulevard, donde está el tránsito en Pacífico... El boulevard China. Claro, la avenida República de China, exactamente. Vos tenés en Pacífico no menos de 70 metros de retiros desde el lugar de tránsito a las torres. Y en Foresta vamos a tener, yo creo que un poco más, entre 100 y 150 metros de retiros. Entonces, ¿qué los une como hermanos? Son hermanos. ¿Qué los une como hermanos? Apuntamos a la misma necesidad, con la misma calidad constructiva, y con algunas cuestiones de aprendizaje que nos llevó el tema del primer desarrollo. Por ejemplo, esto de la tipología americana. Conceptualmente, ¿va a ser un condominio? Condominio privado, exactamente. Condominio privado. Exactamente. ¿Y la obra terminada, las tres torres, para cuándo? Y el proyectado está proporcional a los mismos tiempos que vamos a entregar la primera torre. ¿Dos años? Sí. Ese sería el proyectado ideal. O sea que estamos hablando de un proyecto más o menos de seis... De seis años. Seis, siete años. Exactamente. Foresta va a estar inmerso en 1,3 hectáreas de pura topografía autóctona. Esa es otra característica que tiene el proyecto, que es nosotros apuntamos a todo lo que sea amigable con el medio ambiente, por ende, la parquización del desarrollo tiene que ver con todas plantas y flores autóctonas, lo que hace que todo el año vas a tener el paisaje natural adecuado y cosas como, son vegetación que está adaptada al suelo y al riego que tenemos en la región. Por ende, todo eso suma a optimizar también el tema de los costos de las expensas. Me dieron ganas de ir a vivir a Foresta, Cristian. Gracias por venir. Tenés que hacerlo. Gracias a vos. Gracias.